Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Ahora vamos a enfocarnos sobre política nacional. Estamos en una cuenta regresiva hacia el próximo año en el que se desarrolla, mientras tanto, al llegar la fecha del 2020, una carrera para acaparar la atención de los votantes hacia lo que puede ser la preferencia de los electores, tanto republicanos como demócratas están en estos momentos acaparando también lo que pueden ser los ofrecimientos y las promesas hacia esa carrera, hacia la presidencia de los Estados Unidos. Hubo unos resultados parciales esta semana que, si bien es cierto, se trata de elecciones particulares locales, pueden poner en tela de juicio algunos balances políticos desde el punto de vista republicano o demócrata, dependiendo de hacia dónde se incline precisamente el peso político y de la preferencia de los electores. De inmediato nos conectamos vía Skype con Luis Quiñones, él es director de la campaña de reelección del presidente Donald Trump. Nos conectamos de inmediato para indagar un poco sobre estos resultados en relación a las elecciones de Kentucky, de Virginia y en Mississippi, es allí donde en estos momentos hay atención muy bien precisa por parte de los analistas ante estos comicios. Cuéntenos, le escuchamos. Sí, tenemos un problema de audio en estos momentos, vamos a tratar de establecer, Luis, te invito a que te quedes con nosotros. Ahora sí, nuevamente, te escuchamos. Sí, mira, lo que estaba diciendo es de que, en realidad, esto no predice lo que va a suceder el año entrante. Estas fueron elecciones locales, desafortunadamente el partido republicano y la campaña del presidente no pusieron énfasis en el estado de Virginia porque eran, en realidad, las elecciones locales para las escuelas, para los condados, y sí habían unos senadores que resultó cayendo más porque, en realidad, ahora los demócratas han tomado el control de la casa del gobernador, también del Capitolio del Estado. Así que ahora ellos van a poder meter cualquier clase de leyes que se les ha parado. Lo mismo sucede en Mississippi, en realidad, ahí hay bastante, ahorita no se sabe todavía si vamos a poder llegar al triunfo que nosotros queríamos, en Kentucky es otra situación donde el gobernador está separado aproximadamente 4 mil votos de total y todavía faltan muchos de los ausentes de votar. Cualquier cosa puede suceder. En realidad, empezar a decir ahorita, un año, imagínate. Los votantes tienen una memoria bastante corta. Ellos se recuerdan de cosas que suceden en los últimos 60 días. Para mí, estas encuestas van a ser verdaderas y van a reflejar lo que va a ser hasta aproximadamente octubre del año entrante, a finales de, posiblemente, de agosto, septiembre del año entrante ya vamos a tener la mejor idea. Ahora, Luis, ¿cómo estás? Te saluda Jackson López. En función justamente de estas elecciones, tú has dicho algo muy cierto, son elecciones locales, no quiere decir que lo que ocurre allí se ve automáticamente reflejado a nivel de las elecciones del 2020. Sin embargo, en el tema de Kentucky, muchos en la lista han hecho diferentes comentarios y por eso quiero enfocarme en este punto, sobre todo porque el presidente Donald Trump fue bastante enfático, quizás ayudando en la candidatura de la reelección de este gobernador y muchos en el partido republicano, pues, estaban férreamente apoyando al señor gobernador y sobre todo que Kentucky es un estado, pues, que tradicionalmente ha estado del lado, del punto de vista republicano. ¿Qué está pasando allí? Y te hago la pregunta porque, tal cual como tú lo dices, no, de aquí al 2020 falta todavía muchos días, pero sí hay cosas que hay que evaluar en el mapa político. ¿Qué pasa aquí de llegar a darse la victoria para los demócratas? Estamos hablando de un 0.4% en punto, es muy poco la diferencia en este momento, pero en caso de tener la victoria a los demócratas, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen a nivel general? Porque esto sí es importante para las elecciones del 2020. Bueno, vamos a dividir. Por ejemplo, en el estado de Virginia, lo que ha sucedido es que la economía aquí ha estado tan buena y mucha, mucha gente del área se ha mudado de nuevo acá al estado, que no tienen unas raíces de lo que era el estado. El presidente Thomas Jefferson dijo una cosa, que cuando un área o una ciudad crece demasiado, lo peor de la gente empieza a mudarse, el ser humano entonces ya empieza a ponerse de una manera bastante descontrolada y ya eso lo miraba él cuando él viajaba de Estados Unidos a Londres, imagínate, en los 1800 de las épocas. Entonces, eso sucede. Mira que las grandes ciudades, por ejemplo, Nueva York City, siempre ha sido controlada por los demócratas. San Francisco, Los Ángeles. Entonces, el área de Virginia, como te digo, ha tenido tanto éxito. El condado de Fairfax, que es un condado más populoso que hay en el estado, ha crecido de una manera tan increíble que no hay casas, no hay donde meterse. Entonces, toda esta gente que ha venido ha tenido una actitud diferente a la que tenían los que han nacido, los que han crecido, los que han vivido acá. En el resultado de lo de Kentucky, nunca en la historia del estado han reelegido a un republicano de puerta a puerta. O sea, que siempre ha habido un quiebre por ahí. O sea, de que si ahí lo votan, solo se va a mantener la historia, se va a mantener la tradición. Sin embargo, el más significante de mi punto de vista es que las elecciones para la casa de delegados y los senadores estatales fueron mucho mejores de los que se esperaban. O sea, que si vamos a balancear, vamos a ver que tienes a un, en realidad, a un gobernador que si resulta ser el demócrata el que gane, pero va a estar dominado por completo por el sector legislativo y también todos los condados estatales que subieron de números mucho más de los que tenían antes de que se fuera a Trump a apoyar a estos candidatos. Luis, apartando un poco el resultado de estas elecciones, quisiera conversar y entender un poco cuál es tu visión en relación a este proceso de juicio político o impeachment. ¿De qué manera? ¿Cuál puede ser el impacto tomando en cuenta que esto va a seguirse desarrollando para el próximo año? Sí, mira, termina este ataque. O sea, que para mí, en realidad, lo que está sucediendo es nada más que un atentado de golpe de Estado, como sucede en todas las dictaduras de Latinoamérica, cuando ellos quieren meter a la fuerza, ellos perdieron legalmente desde el primer día, cuando supieron que él podía ganar, empezaron a atacarlo, atacarlo, que los rusos, que los chinos, que los de Ucrania. Si termina este impeachment, este juicio político, lo que va a suceder es que van a encontrar otra cosa, hasta que el día de las elecciones, si vuelven, si él vuelve a ganar, en un año, van a seguir buscando cosas para pararlo, porque eso es lo que ellos han tratado de forzar sus deseos, sus principios, sus ideales, en la gente a como dé lugar. Ellos no reconocen de ninguna manera las elecciones, los resultados, las elecciones como buenos comunistas que son. Ellos están forzando sus ideales a la gente. Entonces, lo que puede suceder es que la gente está tan cansada y cuando se den cuenta que esto fue un circo, que fue un ataque que es válido en una Cuba, en una Venezuela, una cosa así, se les van a voltear. Veamos lo que sucedió durante la época de Bill Clinton. Los republicanos estuvieron tratando y tratando de sacarlo, pegando que duro, que lo iban a sacar, que le hicieron al impeachment, no lo pudieron sacar, pero lo pagaron muy caro en las elecciones, porque la gente estaba tan enojada, porque trataron de sacarlo por una cuestión sexual, no fue en realidad porque él había cometido un crimen serio. Entonces, el resultado fue que la gente llegó a las elecciones y dijeron que ustedes no tienen ninguna clase de validez, no tienen ningún respeto, no tienen ninguna moralidad fuera. Y recuerden que en ese momento fue cuando le dieron la mayoría a los republicanos. Eso puede suceder en la selección del año entrante. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Luis Quiñones, el director de la campaña del presidente Donald Trump, hablando un poco de su punto de vista sobre los diferentes escenarios que se están presentando actualmente en estas elecciones locales y cómo pudieran afectar o no para las elecciones del año que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos el día. Un gran placer con ustedes. Solo quiero recordarles que esto es en vez de los veteranos de Estados Unidos, queremos que los apoyen en todos los casos. Y ahorita, si me permiten un segundo, de que pasara una ley de las cortes de veteranos en todos los estados, ahora los veteranos, los muchachos, que se están metiendo en problemas, que empiezan a tener problemas de drogas o que los encarcelan y resultan desamparados en la calle o que resultan encarcelados o hasta suicidándose. Hay ahora un mecanismo para poderlos ayudar. Entonces, si hay, algunos de los que nos están viendo, tienen familiares que están en problemas con las leyes y que han sido veteranos, que por favor se pongan en contacto con los defensores y con las cortes y que les digan el Veterans Court Act, que se apliquen a eso para que de esta manera puedan salvarle la vida a sus seres queridos y no vayan a la cárcel y que puedan retornar como gente que debería de ser en sus casas con sus familiares. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Lo vamos a tomar en cuenta. Gracias, Luis. Vamos a hacer pausa. Así es. Ya venimos con más de Dígalo aquí. Les estamos presentando...